La gobernadora Sarah Huckabee Sanders ha ordenado que las banderas de los Estados Unidos y estatales estén a media hasta del 4 al 6 de enero para honrar al oficial del Departamento del Sheriff del Condado de Stone, Justin Smith, quien fue asesinado en el cumplimiento de su deber el 2 de enero mientras cumplía una orden de delito menor. Smith fue asesinado a tiros mientras cumplía una orden judicial en la casa de Clinton Hefton de 52 años, quien ahora se enfrenta a un cargo de asesinato capital.